La llegada del COVID-19 ha traído grandes retos. Nos vimos obligados a cambiar nuestra forma de vivir, pero estamos saliendo adelante con la ayuda de la tecnología. Esta situación nos ha llevado realmente a ver cómo es de importante los servicios de comunicaciones y de Internet en estos momentos en los que estamos haciendo este aislamiento preventivo obligatorio. El gobierno nacional decidió, mediante el decreto 464 de 2020, declarar a las TIC y las comunicaciones en general como servicios públicos esenciales. Así lo dio a conocer al país la ministra Silvia Costaín. Para asegurarnos que todos los colombianos tengan el acceso a estas comunicaciones que les permite hacer la llamada con sus familiares, poder trabajar desde sus casas y poder, muy importante, continuar sus estudios en medio de este aislamiento. Las medidas se hicieron de la mano con el sector privado para garantizar la operación de las telecomunicaciones, servicios postales, mensajería, call centers, radio, televisión y prensa, las cuales contemplan beneficios económicos, atención a los más vulnerables y prioridad en los bienes y servicios de primera necesidad, dadas las circunstancias que atravesamos. Para que todos los colombianos nos mantengamos informados y podamos tener la información en tiempo real y las medidas que debemos ir tomando, que con toda seguridad irán cambiando en el transcurso de estas próximas semanas. Los servicios del sector TIC se han vuelto indispensables para la protección de nuestra vida y nuestra salud en época de aislamiento, claves para la contención de la pandemia. Y somos millones de colombianos conectados al mismo tiempo. Por eso es importante usarlos de manera responsable. Eso nos va a permitir a todos tener un mejor servicio de Internet y poder a todos garantizar que podemos acceder a estos beneficios que nos da el estar comunicados.